Van a llegar a tu casa Te van a tumbar la puerta Varios hombres de negro Con armas en mano Que portan pechera Te sacarán de tu cama Te arrastrarán de las greñas Gritarás que te dejen Con la cara asustada Porque no sabrás nada Y te echarán a la troca Se te hará largo el camino No quiero que hagas preguntas Eso lo tienes prohibido Será otra noche de amor Como lo habías prometido Pero nunca cumpliste Y así tú te fuiste Dejando la ilusión Será un secuestro de amor Porque ya no eres mía Quiero una noche más Arrancarte de mi vida Será un secuestro de amor Y te echarán a la troca Se te hará largo el camino No quiero que hagas preguntas Eso lo tienes prohibido Será otra noche de amor Como lo habías prometido Pero nunca cumpliste Pero nunca cumpliste Y así tú te fuiste Dejando la ilusión Será un secuestro de amor Porque ya no eres mía Quiero una noche más Arrancarte de mi vida Será un secuestro de amor Música 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 Música